¿Qué tal? Mi nombre es Paco Silva de Lunapsis y quiero hacerte la invitación este sábado 28 de abril a que asistas a la grabación del nuevo instante de la canción Ten Fe de la Celestina. Puedes participar y lo único que tienes que hacer es hacer una máscara y llevarla ese día. El único requisito es que esté feliz y bueno, pues nosotros hicimos una. Puede ser una máscara como esta, o como esta, o como esta. O si no quieres llevar máscara, puedes llevar un cartel con algo positivo como esto y estarás participando ese día en la grabación. Para más información, puedes entrar a las páginas de Facebook, ya sea de la Celestina o de Lunapsis, en donde la semana entrante estaremos dando el lugar y la hora de la grabación. Nos vemos.